Las mascotas son muy importantes en la formación como individuo y el inculcar valores en familias que tienen niños menores de 7 años de edad. Para mí es elemental el que tenga una mascota y que aprendan lo que es la interacción con seres animales que no son personas y que pueden dar mucha educación y sirve como vehículo para los padres para a través de esas mascotas usarlas como herramienta para la educación de sus hijos. Yo creo que es vital tener una mascota en la casa. ¿Cuáles son las mascotas más comunes? Conocemos a los perros, conocemos a los gaticos, pero hay familias que optan por los peces, por los ratoncitos. ¿Cuáles son los cuidados y las necesidades de los más comunes? Bueno, obviamente como ya tú lo mencionaste, los más comunes son los perros y los gatos y es importante también enfatizar esa introducción que hiciste después de que son relaciones a mediano plazo. Entendemos mediano plazo porque un perro y un gato pueden vivir entre 8 a 15 y hasta 20 años de edad. Entonces, tú apuntas ahorita, haces un compromiso ahorita que te va a acompañar varias décadas. O por lo menos eso es lo que deseamos porque siempre es poquito el tiempo. Si vivió 13, 15 años, siempre te parece... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente cuando tienes una relación de amor tan sincera como la que ellos te dan. Ahora, tener peces, tener tortugas, bueno, primero por lo menos aquí en Venezuela la tenencia de tortugas está prohibida por la ley porque son animales en fauna de protección. Segundo, particularmente, bueno, aunque nosotros manejamos exóticos dentro de nuestros servicios, pues son mascotas con las que tú no tienes gran interacción. Ok. Quizás en una pecera a ti te da una sensación de relajación, cuando tú te ocupas es más un hobby que una mascota. O sea, tú no tienes un pececito, salvo, bueno, yo lo veo en las comiquitas, pero tú no tienes un pececito con el que tú interactúas y tienes una relación emotiva bilateral. No existe, pues. Ok. Sirve más bien, yo los vería como un hobby, un pez. Y una tortuga, pues, yo lo veo como algo que es ilegal. En el caso de los perros y gaticos, que son los más comunes, ¿qué debemos evaluar nosotros como padres al momento de decidirnos? Nuestra disponibilidad, el espacio que tenemos. Vamos a mencionar esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Interesante pregunta. Fíjate, primero ya empieza la diatriba entre si es un perro o un gato. Este, aquí en Venezuela es más frecuente tener los perros que los gatos. Pero en general, la distribución como mascotas entre perros y gatos a nivel mundial están iguales. Ok. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, depende mucho de que, por ejemplo, en el caso del gato, es una mascota que necesita menos mantenimiento. Este, y en el caso del perro, tienes que seleccionar, pues, empezar por, por ejemplo, como la chiqui, pues, una raza pequeña que te permite tenerla aquí en este estudio sin problemas. Este, que come poco, que sus necesidades son pequeñas, que puede ser una mascota perfecta para un apartamento. Eso tampoco la exime después de que pueda vivir en una casa con terreno, pues. Yo particularmente, en el caso de la chiqui, por lo menos nosotros tenemos un terreno de 2.000 metros y yo no la suelto al terreno sola por temor a que me la coma un águila. Donde yo vivo, en la zona del latillo, hay águilas y en algún momento me la pudiese robar, pues, facilito, sin problema. Entonces, fíjate que cada una tiene sus cosas, pero en ese sitio, por ejemplo, que te estoy mencionando, tengo cuatro perros grandes que aparte que nos hacen compañía, nos dan felicidad, también nos dan sensación de seguridad y protección. Entonces, no solamente las ves como mascotas en el punto de vista emocional, sino que también tienen funciones de tipo útil para el hogar. Igual, pues, las mascotas que están como lazarillos, pues, para personas con discapacidades, etc. Entonces, son muy útiles sobre todo el perro. El perro interactúa con el hombre desde la prehistoria, pues, en los aeroglíficos de las cuevas se ven el perro acompañando al hombre desde esa época. ¿Con qué frecuencia deben asistir los perros y los gaticos al veterinario durante los primeros años de vida? Ok. Ellos llevan una fase activa veterinaria cuando llegan a la casa, cuando son cachorros, porque llevan un plan de vacunas que es bastante corto, pues, porque se hacen cada tres semanas hasta que cumplen los cuatro meses de edad. Ya después de ahí, se deben desparasitar cada tres meses, acudir al veterinario para sus desparasitaciones trimestrales, y después sus vacunaciones anuales. Ahí llevan una vida tranquila, siempre que el propietario cuide bien su alimentación, no le esté dando cambios de dietas bruscos, porque ellos son bastante delicados desde el punto de vista digestivo. Su sistema digestivo, sus dientes, todo está diseñado para ser animales carnívoros. Claro, carnívoros no es que come solo carne, porque cuando, vamos a decir, todos vienen del lobo, cuando te comes una presa, también te comes el estómago que tiene vegetales, etc. ¿Ok? Pero, este, si tú no haces cambios bruscos de dieta, o la mascota no sufre de alergia, realmente son mascotas que nunca van hacia el veterinario, sino a sus controles anuales. Ya después que entramos en la edad adulta, de 6 a 8 años, ya empiezan a necesitar ya sus exámenes de sangre periódicos, sus controles cardiológicos, tomando en cuenta de que cada año que pasa una mascota es el equivalente a 7 años que pasa una persona. Es decir, una persona ya después de los 45 años, 40 años, pues debe ir a su cardiólogo cada 2 años, 3 años. El perro, estamos hablando de un año, que equivaldría a 7, pues, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Me acompaña el médico veterinario Luis Eduardo Aguavil. El tema hoy, consejos para seleccionar la mascota ideal. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales a mporgb en Instagram. Ya volvemos.